Hablar del sistema cardiovascular en la obesidad es hablar de un trastorno patológico muy grande. Nuestro corazón aparentemente tiene el tamaño del pulso de nuestro humano y tiene un sistema sanguíneo que se encarga de manejar durante un día un bombeo de aproximadamente 7000 litros de sangre, equivalentes a 7 toneladas. Entonces, si mi sistema cardiovascular está inflamado en su sistema de venas y arterias, las arterias se van cerrando, tiene que hacer más fuerza el corazón para llevar sangre a todos los tejidos y él se crece, se llama cardiomegalia, pero adicionalmente hay que hacer más presión, entonces aparece la hipertensión. Por eso es muy importante que antes de decirme voy a hacer un tratamiento a la hipertensión, tener una evaluación de su estado nutricional, de su estado inflamatorio, para de esta manera, antes de terminar rotulados como hipertensos, iniciar un programa de desintoxicación y limpieza, que seguramente a muchos les podría evitar terminar tomando medicamentos para la presión arterial.